Alzando las manos todos, alzando las manos todos, así se alaba Dios ¡Aleluya! Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz Y si me falta la voz, yo le alabo con las manos Y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma Y si me faltan el alma, pueblo Es que ya me fui con él Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz ¡Aleluya! Y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma Y si me faltan el alma, San Isidro Es que ya me fui con él Dale palmas, otra vez Si el Señor te satisface, dale palmas Dale palmas, otra vez Dale palmas Allí donde estás parado Mira al que está a tu lado Dale una sonrisita Si el Señor te satisface, dale palmas ¡Aleluya! Si le alabo Si le alabo, pueblo Regálele palmas a ese Rey porque está vivo Y permanece para siempre ¡Aleluya! Gloria al Señor Así va a quedar hermano con cada uno de nosotros ¡Aleluya! Gloria a Dios Dios bendiga a cada uno de los Hombres y mujeres que están en este evento espiritual Y aquellos que nos están en este evento A través de los sonidos de la televisión Ahí a nivel de acá en Puerto Cortés Y creo que más allá ¡Aleluya! Dios les bendiga Y estamos en este lugar con un propósito Y el único propósito es de que Cristo salve las vidas El único propósito es de que Cristo liberte Que sane y que dé paz y seguridad al pueblo que lo necesita Ese es el propósito de la iglesia ¡Aleluya! Los hemos movido con un único y exclusivo propósito De salvar las vidas De que el hombre y la mujer ya pueda ver diferente El medio en que vive Que el hombre y la mujer pueda sentirse feliz con Cristo de la gloria Que tenga millones de euros, lempira Eso pues es bueno Pero que tenga Cristo como prioridad Alabado sea el nombre del Señor Así Dios bendiga ¡Aleluya! Los ministros de la palabra de Dios Los pastores que Cristo ha limpiado con su sangre Y ahora son pregoneros de la palabra de Dios Como lo es nuestro hermano Roberto Funes Nuestro hermano Antonio Rivera Nuestro hermano Aleluya Armando Licona Y tenemos también aquí nuestro hermano Fidel Aleluya de Cocal Gracias Y nuestro hermano Reni Aleluya Que viene de Tegucigalpita Alabado sea el nombre del Señor De allá de las fronteras de Guatemala Casi por allá estuvimos en una campaña O sea que el Evangelio de Cristo Se está predicando a nivel mundial Y a nivel zonal Aleluya Por eso es de que siempre los medios de comunicación Son bien importantes La televisión La radio Aleluya Los barcos Los buses Los carros Lo que sea Las bicicletas Allí usted tiene que predicar el Evangelio de Cristo Porque son los medios que Dios ha puesto Así en esta linda noche Vamos a dar unas oportunidades Y voy a dejar a nuestro hermano Roberto Funes Aleluya De acá de la Iglesia Cristo Misionera De el sector del milagro Alabado sea el nombre del Señor ¿Cuántos le alabamos hermano? ¿Cuántos le alabamos? Y si Cristo vive Y si Cristo vive La Iglesia vive juntamente con Él Y si la Iglesia vive Respira Aleluya Para alabar Para glorificar Para exaltar Al Dios que nos hizo libres Amén Él está aquí en esta noche Él dijo Yo estaré con vosotros Todos los días Hasta el fin Y lo creemos en esta noche Así que Dios les siga bendiciendo grandemente A los amigos Que están aquí presentes A todo este hermoso sector De barrio San Isidro Barrio Suyapa Hasta donde lo están escuchando Aleluya Y de los distintos barrios Aldea Cacerío Hasta donde los están viendo A través de este canal Amén La Iglesia enviamos bendición Y desatamos toda bendición del cielo Sobre toda alma Que oiga la voz de Dios Mediante el siervo Que trae el mensaje en esta noche Amén Gloria a Dios Nos gozamos en esta noche Hermanos De estar Calorizando esta hermosa Campaña evangelística Estamos en esta campaña Porque hay almas Que Dios quiere salvar Y bienaventura Y bienaventuradas Esas almas Que oigan la voz de Dios Así que nos alegramos De estar con nuestro hermano Consiervo Apoyando en este hermoso evento Y todos los hermanos De De las brisas Que están Calorizando Y dando Por Dando hermano Dando este evento Sacando adelante este evento Siendo alfitrión Nuestro hermano Santo José De la Iglesia Aquí de San Isidro Amén Aleluya Y sabemos hermano Que aunque nuestro hermano Siervo del Señor Nuestro hermano Prepíteno No está aquí Hermano En presencia Pero ese hombre Está clamando Y miendo Para que esta campaña Sea una exaltación Para el Rey de Reyes Y Señor de Señores Yo no sé Yo me lo imagino Allá Allá en su casa Porque ese hombre Es un hombre Pasionado Por las almas Gloria a Dios Y la Iglesia Tiene esa misma pasión Y por eso está acá De la brisa Dios le bendiga A la Iglesia Y a las brisas En esta noche Higan haciendo Esa gran labor En la cual Dios Le ha llamado Bendito es el nombre Poderoso de Jesús Y que Dios bendiga A todos nuestros hermanos Pastores Que estamos apoyando Esta campaña Aleluya A los hermanos Que me acompañan De allá El milagro Que también estamos aquí Aleluya Para poder brindar Este apoyo A la Iglesia De San Isidro Aleluya Y gracias A la Iglesia De las brisas Y a nuestro hermano Prepítero Que se ha proyectado Para poder apoyar Esta obra En este hermoso lugar Cuanto le damos Un aplauso fuerte Al Padre De este mes de abril Gloria a Dios Y por nuestra mano Vamos a darlo En este hermoso lugar Gloria a Dios Que Dios les continúe bendiciendo Que se les bendiga más Que la gloria Del Dios Altísimo Sea sobre de cada uno Porque esto Porque esto no es nada Venido De aquí abajo Usted está aquí Solo hay un propósito Y ese propósito Vino del cielo Todo lo que el hombre Desarrolla y hace Viene de Dios Aún nuestros movimientos Por débiles O sencillos que sean Son parte Del Dios Altísimo Mi amado hermano Y esto no es De hombres Esto es de Dios Que Dios quiere Seguir moviéndose En este lugar Y no solo en este lugar En muchos de los lugares Que hay sobre este Este mismo puerto Como decía mi hermano El 28 y 29 Estamos hablando Ya hace de tres días Más adelante Tengo la campaña Y esa campaña No es nada No es para hacer ganancias Porque esto no da Ninguna ganancia Cualquiera que cree Y dice verdad Tal vez lo hacen Por el propósito Del dinero Pero esto no Más al contrario Son inversiones Que se hacen No para Gloriarnos Sino para que la gloria Sea del Dios Altísimo Porque para él Es toda la gloria Y es toda la honra Y toda la alabanza Sea Jehová Dios bendito Aleluya Para eso es Y salvar estas almas Porque el reino De los cielos Se abre Las puertas En este momento Solo para salvar Estas almas Esa puerta se abre Esa escalera Hasta el cielo Comienza a extenderse Y no solamente Para uno Sino para dos Sino para todo Puerto Cortés Si es posible Porque la gloria Es para el rey De reyes Y señor de señores Denle un fuerte aplauso Al todopoderoso Y alábele Porque él es el que vive Él es el que vive Y reina por los siglos Aleluya Sea Jehová Dios bendito Gloria a Dios Y mi hermano Armando Licona Queda con cada uno Alabado sea el nombre Del Señor En esta preciosa Y gloriosa noche Pueblo de Dios Que el Señor Les bendiga Le doy gracias Al Dios Todopoderoso Por la vida De mi hermano Francisco Gutiérrez Porque Ha estado En las manos Del Dios Altísimo Y tenemos La fe Y la esperanza Que el Dios De la gloria Lo sigue Alimentando En este Camino Que es Todo lindo Y hermoso Para seguirlo Hermano Yo solo le quiero Decir algo A usted Que Dios Es el bueno Y que para siempre Es su misericordia Pero no Crea usted Que porque Dios Es bueno Vamos A hacer Algo Que no Está con la Mirada De el Alabado sea el Nombre de Jesús Por eso Su palabra Nos dice Y yo siempre Tengo en la mente Esa palabra Que no todo El que me dice Señor Señor Entrará En el reino De Dios En aquel día Si no Más el que haga La voluntad De mi Padre Que está En los cielos Que en esta Preciosa noche Que el Señor Les bendiga Y Dios bendiga A nuestros Hermanos pastores Y el hermano Reni Queda con todos Y cada uno De nosotros Defínase Porque si esos Aplausos son para Dios Tiene que ser Más fuerte A su nombre Iglesia Cuantos Salaban al Rey de Reyes Señor De señores Que bueno La bendición Está para Todos nosotros Dígame Iglesia Pero mayormente Para los que venimos De más largo Dios bendiga A la iglesia Que nos acompaña Venimos Como decía Bien Nuestro hermano Que persigue Desde Tegucigalpita Y es un gozo Grande Estar aquí Con ustedes El hermano Nuestro hermano Pastor Nos hizo la invitación Desde el mes De febrero Así se debe De actuar Entonces ya nos sentíamos Comprometidos A estar aquí Bendito sea Dios Porque este varón No nos dejó Acción Si Y si Entonces para la gloria De Dios Estamos aquí En este lugar Y estamos ya Gozándonos Amén Y me gozo De verles a ustedes Estar en Puerto Cortés Nos trae El lindo Recordatorio A nosotros Dios de aquí Nos ha sacado Para el ministerio Que Dios Se ha depositado En nuestra mano Quiero bendecir La vida De nuestro hermano Carlos Que él anda Con su auto Con su automóvil Y trajo Con alegría Con gozo Nos anda jalando Nuestro hermano Para todos lados Amén Dios le bendiga Claro Queremos La Biblia Nos dice algo Que debemos De acordarnos De nuestros pastores Que nos han hablado La palabra De Dios Si usted abre Su Biblia En el libro De Hebreos 13 7 Lo que le va a decir Y Dios bendiga A nuestro hermano Prevítero Amén Francisco Gutiérrez Y cuando nos dimos cuenta De que él había estado Enfermo Nos pusimos triste Claro que sí Es un hombre Que nos ha traído Muchas enseñanzas Y lógicamente Que nos demos cuenta Que está en esa condición Nos da Mucho pesar Pero nos acordamos De algo Que aquel Que ha dado La promesa Amén Va a cumplirla Dios le bendiga Y que Dios Hará algo especial En la vida De nuestro hermano Pastor Amén Hermano Cuanto lo están creyendo Dios le bendiga Alabado sea El nombre de Dios A los amigos Dios les bendiga Quiero que levanten La mano Los amigos Tan siquiera uno ¿Dónde están los amigos? Yo analizaba algo Nosotros como Iglesia Cristo Misionera Nos hemos estado Descuidando De las almas Del Señor Y no solo Se lo digo a ustedes A la Iglesia Le paso recargando Lo mismo Acordándole Que nuestra misión Son las almas Todos los que están allí Por la pregunta Que yo formulé Están salvos ya Pero hay muchos Que todavía no están Y no están En este lugar Porque usted No le extendió La invitación Porque usted No le dijo Hay una campaña Te invito A esa campaña Para que vayas A escuchar La palabra de Dios Yo creo Que es momento De que la Iglesia Bueno Tome una nueva actitud Dios le bendiga Y una compasión Por las almas Yo le digo al Señor En mi oración Dame De que la Iglesia